La Habana, Cuba. F. Guión la aerolínea estadounidense JetBlue, la primera compañía de Estados Unidos en operar vuelos comerciales a Cuba en 2016 después de más de 50 años. Abrió este fin de semana una nueva ruta directa entre la ciudad de Boston y La Habana, informan hoy medios estatales de la isla. JetBlue es ahora la única aerolínea que ofrece un servicio directo entre Cuba y Nueva Inglaterra, noreste de Estados Unidos, región de los Estados Unidos que abarca los estados de Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Vuelo semanal Este nuevo vuelo estrenado por 125 pasajeros este sábado cubrirá cada semana la ruta entre el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y la Terminal José Martí, en La Habana y se suma a los que opera la aerolínea desde Nueva York, Fort Lauderdale y Orlando. Además de los vuelos a La Habana, JetBlue opera en las ciudades de Santa Clara, Centro, y las orientales Camagüe y Holguín con servicio diario desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en la Florida. Vuelos a Cuba La directora de Aeropuertos Internacionales de JetBlue, Giselle Cortés, resaltó que la aerolínea es la única que ofrece este servicio a Cuba en la actualidad, lo que la convierte además en la primera que conecta la capital cubana con cuatro ciudades estadounidenses. Estamos comprometidos con esta bella isla a largo plazo. Conectar a las familias y a las personas significa mucho para nuestra empresa, afirmó la directiva al participar en el vuelo inaugural de la nueva ruta. Asimismo señaló que la compañía busca también inspirar a otras aerolíneas y empresas a tomar esta misma postura hacia Cuba, según cita un reporte de la estatal agencia cubana de noticias. Primer vuelo a Cuba JetBlue operó el 31 de agosto de 2016 el primer vuelo regular que conectó a Cuba y a Estados Unidos desde 1963, y reabrió así las rutas aéreas entre ambos países, uno de los principales avances tras la reanudación oficial de los vínculos diplomáticos en julio de 2015, bajo la administración de Barack Obama. En virtud de ese acercamiento, Washington autorizó los vuelos a la isla de ocho aerolíneas estadounidenses, entre ellas, United Airlines, Southwest, Silver Airways, Spirit, Alaska Air Group, Delta y Southwest, aunque algunas de ellas han suspendido sus rutas al país caribeño al no lograr la demanda esperada. Aunque los estadounidenses todavía no pueden viajar a Cuba como turistas debido a las restricciones que impone el embargo de Washington sobre la isla, sí pueden hacerlo si se acogen a alguna de las 12 categorías de viaje autorizadas tras la flexibilización de algunas restricciones que aprobó Obama. No obstante, tras su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ordenó un endurecimiento de la política hacia Cuba que prohíbe los viajes individuales de estadounidenses a la isla, entre otras medidas restrictivas que han supuesto un retroceso en la relación bilateral. No obstante, tras su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos y Estados Unidos.